Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al día número 7 de nuestro reto 21 días para tener tu casa en orden. Y el día número 7 se lo vamos a dedicar a la entrada, al pasillo, al distribuidor, al hall, como queréis llamarlo, a la entrada de vuestra casa. La entrada de nuestra casa es nuestra declaración de intenciones con la casa, es lo primero que vemos, así que es súper importante tenerlo ordenado. ¿Por qué? Porque aparte de que recibes al señor, mensajero, a la vecina cuando te viene a pedir algo, es la primera impresión que causas de tu casa. Pero no sólo para los demás, porque a fin de cuentas el reto y todo esto no es para los demás, es para nosotros. Cuando abrimos la puerta de nuestra casa y la vemos ordenada, ya es como, bueno, va todo bien. Pero si abres la puerta de tu casa y ves 50 millones de mochilas tiradas por el suelo, 5 abrigos, un paraguas y además una pila así de cartas acumuladas, te entra el batiburrillo. Así que la entrada de vuestra casa es nuestra declaración de intenciones con respecto al orden y vamos a dar unos tips para que así sea, para que sea más sencillo tenerla súper, súper ordenada. Lo primero, analizamos el problema de las entradas. ¿Cuál es el problema de las entradas de las casas? Que la comparte mucha gente y que es una zona de paso y que además suele ser pequeña, porque pasamos por ahí, llegan los niños con el cole, si somos 5 o 6, es el desbarajuste total. Además de esto, cada entrada tiene una diferente distribución. Entonces, aunque vayáis una casa y os mudéis, pues probablemente el mueble no os sirva. Por todas estas complicaciones, las entradas de las casas suelen ser siempre un caos. Entonces vamos a ponerle un poquito de remedio con unos tips muy sencillos. Los problemas que suele tener una entrada es, como te decía, que se suele quedar todo alborotado. Cuando vayas a comprarte un piso o cuando vayas a alquilar un piso, fíjate bien si tienes espacio para poner un armario de entrada. Un armario en la entrada es fundamental, es lo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque ese abrigo, ese zapato, se puede ir quedando todo allí y como no lo ves, pues la verdad es que baja bastante el nivel de agobio una vez entramos. Vamos a hablar del perchero. El perchero, ese perchero así de brazos maravilloso, ese perchero se tiene que ir, se va de vuestra casa. ¿Por qué? Porque este perchero que suele ser así, colgas un bolso, otro, otro bolso y estos tres bolsos no los usan. Y encima va un abrigo y una gorra. Y además de la gorra y el abrigo, va un gorro y una bufanda. Entonces esto es un caos. Lo mejor para la entrada es que tengáis cada uno un ganchito donde siempre dejéis vuestro abrigo y vuestro bolso. En este caso yo os voy a enseñar esta, que es una de las que tengo en casa, ¿vale? Y que nos resulta súper cómodo. Esta es la de mi niña, por eso lleva la M. Y está puesta a su altura. Recordad, donde queréis que dejen vuestros hijos, su mochila y su abrigo tiene que estar a su altura. Si tiene tres años no puede estar aquí porque no van a llegar, ¿vale? Así de sencillo. De esta manera poniendo estos pequeños percheros de pared, no el de brazo, así, ese no, el árbol como lo llamo yo, ese no. Esos abrigos que se suelen acumular en la butaca que tenéis en la entrada o en la mesa de comedor, dejarán de estar pululando por la casa para estar donde tienen que estar. Otro problema que suele haber en las casas es los zapatos. Bueno, o a lo mejor no tenéis este problema, pero tenéis que tener, este problema tenerlo es muy bueno porque eso quiere decir que os descalzáis nada más entrar en casa. Como ya os he dicho en otros vídeos y en el blog, no me canso de repetirlo, descalzarse en la entrada de casa es fundamental para que nuestra casa se mantenga mucho más limpia durante más tiempo. No entiendo, a esta gente obsesionada con la lejía y todo, hay que quitarlo y limpiarlo con lejía y los gérmenes y luego están todo el día con los zapatos que vienen de la calle que has pisado una caca de perro, ¿vale? Así, tan cual. Así que, coger esa costumbre de descalzaros nada más entrar en casa y entonces tendremos el problema de los zapatos. Lo ideal para esto es una descalzadora en la que de la parte de abajo entren justo el par, ¿no? Cogéis las zapatillas o si vais descalzos, descalzos y dejáis ahí vuestro par habitual y vais dejando cada miembro de la familia. Os voy a dejar por aquí abajo, bueno, ya veremos cómo lo insertamos en el vídeo que esto yo no sé hacerlo, una foto de una descalzadora que tiene Ikea que a mí me gusta un montón y además es súper baratita, ¿vale? El problema de los zapatos, si lo tenéis, es que estáis haciéndolo bien, pero hay que evitar que se acumulen por ahí porque si no entramos podemos tropezar y al final es un peligro. Continuamos con todos los horrores que tenemos en la entrada, uno de ellos son los bolsos. A mí, personalmente, me gusta mucho que se cuelgue en este mismo ganchito que os enseñaba antes, pues va la mochila, el bolso y en este caso el abrigo, ¿no? Pero si no es así podéis tener un apartado específico para colgar esto. Una buena opción a la hora de colocar los bolsos es que tengáis ese mueble de entrada horrible, ese mueble de entrada que tienen muchísima gente, que es el espejo enorme, una baldita así con un cajón que no vale nada más que para ser un futuro guardamierda y al lado un paraguero. Bueno, pues ese mueble ponerlo a la venta por Wallapop y comprar un mueble un poquito más ancho en el que os dé que sea útil para algo, pues para poner bolsos o que tenga un cajón grande para poner la bufanda y los gorros. A mí me gusta mucho tenerlo en la entrada porque la bufanda y el gorro es lo primero que uno se quita cuando entra en casa y lo último que saca cuando sale de casa. Entonces, en la entrada es un espacio fantástico para tenerlo. Así que buscar darle una vuelta a vuestra entrada y quitar ese artilugio, espejo, barrita pequeña, cajoncito, guardamierda, eso lo fulminamos. Además de fulminar esto, si vivís de Madrid hacia abajo, el paragüero no tiene que existir y este año está lloviendo bastante en Madrid porque, es que, ¿para qué lo necesitáis? ¿Cuántas veces tenemos que sacar el paraguas? Bueno, ¿cómo tenemos que hacer? Ese paraguas lo guardamos en el armario. Llueve, sacamos el paraguas del armario, salimos en la calle, volvemos con el paraguas empapado, lo dejamos o en la zona de lavado o en el baño secar. Una vez seca, se recoge y se guarda en el armario. Ese artilugio puesto en la entrada, lleno de paraguas y bastones que no soléis usar, por favor eliminarlo. Si vivís de Madrid hacia abajo, bueno, y los de Segovia también lo podéis quitar y los de León casi diría yo que también. Los que vivís en el Cantábrico lo podéis tener porque llueve un montón y se usa muchísimo, pero los demás lo podéis eliminar y ya tenéis un huequito más en vuestra entrada. Como os decía, cada entrada tenéis que analizarla mucho, mucho, poner una descalzadora donde dejar el par de zapatos habitual, poner unos ganchitos para colgar. Si tenéis que compraros una casa, si estáis buscando una casa, fijaros que tenga un armario en la entrada. Si vivís de alquiler, exprimirla a tope para poner un armario donde dejéis abrigos y bolsos y cosas así habituales. Y nada, que os pongáis mucho, mucho las pilas con la entrada porque es nuestra declaración de intenciones al exterior de cómo vamos a tener nuestra casa. Y además nos va a producir muchísima paz verla despejada y tranquila para poder seguir fluyendo a lo largo de todas las otras estancias de la casa. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, darle un me gusta y suscribiros al canal que como siempre os digo, me ayuda un montón. ¡Hasta luego!